A ver esas papas de zona la barba 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 Otra vez Más fuerte Más fuerte Ya no va tan lleno de luz Aunque se sienta Ya no todo el momento ¿Qué pasó con esas barras? ¡Amén! Muchísimas gracias por su cariño Por llevar en su mente y en su corazón Todos los pancillos que hemos escrito para ustedes Muchísimas gracias ¡Amén! 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 Muchísimas gracias, hasta pronto queriendo los bendigas, los amigos nos acosta, muchísimas gracias. Gracias por ver el video.